Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un homerun Se suesta, cabrón, se suesta, cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tú tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un homerun Se suesta, cabrón, se suesta, cabrón Pero sabe que no, que no tiene mi flow Me pongo del show, mami, a mi nota Vete de campeón, caballo ganado, ya no sé lo que la derrota Los perros son caros, la monía violeta Un flow bacano de otro planeta Corro en el beat, pero no soy atleta Un HP con todas las letras En la calle dicen que yo soy la fuerza En que haya presión, imposible que tuerza Me sale solo, dujo, no se fuerza Tan tirado pa' atrás que parece reversa Y se me ofende si ven que el disco vende Con suerte y sin un duende Fumando un par de verde Como un cohete montao' en un corvette Si me cruza correte Como el duco, no le meten Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en Mascara основ te sacamos el pistolón Well, well Culo tengo un montón Creepy tengo un montón Bala tengo un montón Todos saben que somos del callejón Te salimos en Mascara �서 sacamos el pistolón Well, well, pa' mí que te quiere morir. Oye, niggas, don't fuck with me. Fuckin' guess where it's to see. Placa, placa, te dejo ahí. Dedes son duros, ven y caile. Estamos firel en PR y Rulay en Buenos Aires. La jordi quiere flores, traile. Yo saco el ticket, coopere conmigo y baile. Dile a tu gato que le va. Que ya yo la conozco sin quitarle el traje. Quieren frontear, gata, tengo un montón. Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón. Clones tengo un montón. El DJ y la casaca, Diego Armando y la Selección, yeah. Desde que salí cerca nadie está cabrón. Mami, ese cabrón es un tipi. Que te desata con un par de piquis. Ese culo es pa' darle a taqui-taqui. Yo puesta' pa' invertirle milki. Lo tiene riquito, te pone friki. Yo quiero una Argentina con los tatuaguitos. Y casuila. La textura de Nicki. Ni nada, ma' enséñate cómo vean. Te cobraba mil, pero ahora estoy cobrando. El diamante en bruto. Mami, en España lo más duro están en mi grupo. Salimos de negro y no de luto. Buscarlo, se está en el carpete del du. Oh, yeah. Mami, ya hago money mientras duermen. Te pago el pasaje pa' que venga a España a verme. Hicienme un fitness y todo lo que hago vende. Yo sé que no lo entienden. Siéntese y observe. En mi equipo somos muchos y todos tenemos billetes. Si no lo tienes es que es como Quevedo, no le metes. Si quieren frontear, ya te tengo un montón. Pa' tú tengo un montón, pa' no tengo un montón. La saqué del parque con un homerun. Sergio está cabrón, Sergio está cabrón. Dímelo a Dookie. J.Z home. To the game. Let's go. OK.